Dios les bendiga a todos mis amados hermanos de la iglesia del señor en Colombia para todo el pastorado en general mi saludo fraternal en el nombre de Jesús reciban este saludo en el nombre del señor para misiones nacionales en cabeza de nuestro director el hermano Vicente Arango un saludo respetuoso en el nombre de Jesús mi nombre es Leocadio López misionero de la iglesia del señor en Cedritos Bogotá distrito número 2 en compañía de mi amada familia mi esposa la hermana Maribel Belandia mis hijos Ángel David y Ana Milena quienes han han sido un apoyo enorme para mí en esta hermosa labor mis hermanos para mí es un honor dirigirme a ustedes en esta en este momento para contarles un poco acerca de la obra del señor en este lugar por la gracia del señor llevamos aquí cuatro años trabajando en este sector de la ciudad en los estratos 4 5 y 6 no ha sido nada fácil pero Dios nos ha respaldado de una manera muy especial hemos visto la mano de Dios obrando poderosamente Dios me ha permitido bautizar en estos cuatro años 12 personas entre ellos a una hermana que era de otra denominación de Italia me permitió bautizarla en el nombre de Jesús le reveló su nombre y pidió el bautismo y la bauticé en el nombre del señor también los casé con un hermano aquí de la congregación presenté a su niño es una bendición enorme y también hemos visto milagros en este tiempo de pandemia que no ha sido nada fácil en este tiempo de confinamiento de encierro no ha sido nada fácil pero también hemos visto la mano de Dios obrando poderosamente Dios nos ha respaldado Dios nos ha bendecido de una manera especial viendo milagros que el señor hizo un milagro enorme en un hermano fue contagiado con el COVID-19 estuvo 15 días intubado en la UCI los médicos dijeron que no había solución para él que él no tenía ya solución de vida pero el señor tiene la última palabra Dios lo levantó después de 41 días hospitalizado salió de la clínica sano y salvo en el nombre de Jesús el hermano se ha recuperado de una manera extraordinaria y está ya laburando en sus labores cotidianas así que ha sido una gran bendición poder ver la mano de Dios obrando mis hermanos tenemos refanes virtuales en este sector el costo de vida es un poco alto los arriendos son costosos ruegos sus oraciones para que el señor nos regale un local que necesitamos para los cultos aquí en este sector de la ciudad no hemos podido conseguirlo aunque si hay locales pero lo que no tenemos es el dinero para pagar los arriendos costosos que están entre 6 millones en adelante un local aparte de la vivienda que Dios nos permita conseguir ese lugar ruego hermanos que nos ayuden a orar a toda la iglesia en Colombia a todo el pastorado en Colombia oren por las obras misioneras nacionales que Dios sea orando poderosamente que podamos seguir viendo milagros mis hermanos un abrazo para todos en el nombre de Jesús que el señor Jesucristo le bendiga de una manera especial